Buenas noches, aquí en el lugar por denuncias de moradores, indicaron que había un artefacto aparentemente explosivo en el lugar, entonces vinimos a verificar y se constató que es un artefacto subartesanal, se verificó en el lugar de los hechos, el aparato no estaba activado, tenía la mecha intacta, se llamaron a las unidades especiales, vino el grupo del IRC del área explosiva para que haga el levantamiento correspondiente y ahorita ya va a ser una detonación controlada en otro lugar, porque aparentemente es un artefacto que tiene proyectiles por dentro, entonces para evitar daños aquí a cualquier persona o daños materiales. ¿Qué magnitud más o menos podría tener? Dependiendo de la carga explosiva que tenga en el interior, de eso depende toda la magnitud del daño que pueda causar. ¿No tienen sospecha de quién podría haber sido la persona que tiró el posible artefacto? No, ahorita las unidades especiales están haciendo las averiguaciones del caso, están tomando ya contacto con las personas aquí del sector para verificar a ver si iba en contra de alguien y no solo fue un artefacto explosivo abandonado en un lugar sin pensar en alguna víctima o algo. ¿En estos momentos a dónde la van a llevar? La van a llevar ahorita a otro sector o un área más segura para hacer una detonación controlada y evitar daños a personas o cualquier bien inmueble. ¿Un consejo para los ciudadanos, para todas las ciudadanías meraleñas que posiblemente pueda haber otro tipo de hechos así? Sí, el consejo que se les puede dar a la gente es que no se acerquen, no manipulen y no traten de tomar fotografías porque a veces la electrática que busca de los teléfonos de funcionamiento puede hacer activar la carga explosiva del interior. Entonces, lo mejor es que si observan algún objeto extraño, alejarse del lugar e inmediatamente llamar a la policía para que la policía vea la verificación del caso y así evitar cualquier desgracia con alguna persona. Bueno, muchísimas gracias.